¿Y el género de los bebés son...? ¿Azúcar, huevos y leche? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡He perdido el sobre donde decían si van a ser niños o niños! ¡Alicia va a dejar de ser mi amiga! ¡Macarrona, macarrona! Macarrona, no te imaginas la emoción que siento. ¡Ay la leche, ay la leche! ¿Sabes qué? ¡Hola, bonita! ¿Qué es lo que pasa? Amiga, ¿cuándo me hicieron la ecografía en 5D de mis bebés? ¡La doctora Galletita me dijo que ya sabía el género de los bebés! ¡Ay la leche, bonita! ¡Ay la leche! ¿Y qué son? ¿Y qué son? ¿Niños? ¿Niños? ¿Alienígenas? ¿Osos polares? ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Macarrona, tía! ¡No lo sabemos todavía! La doctora nos anotó el resultado en este sobre, amiga. ¡Ay la leche! ¡A tomar por saco el tomatito! ¡Ay tía, lo siento, lo siento! No, no, no te preocupes, Macarrona, si esto se pega, mira, mira, ya está. Como te iba diciendo, amiga, la doctora nos lo anotó en este sobre, pero no lo hemos abierto. Quiero hacer una fiesta de revelación del género, Macarrona, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Se te ocurre algo? Pues claro, Alicia, tengo las mejores ideas del planeta Pastil. ¿Qué tal si llenamos globos con pintura de colores y los lanzamos desde un helicóptero y ¡boom! ¡Colores por todas partes! ¡El cielo lleno de rosa o de azul! ¡Sería increíble! Pero lo hacemos en tu casa, claro. ¡Estás loca, Macarrona! De acuerdo, de acuerdo. Algo más sencillo. Lo pillo, lo pillo. ¿Y qué tal con un pastel? ¡Con un pastel! ¡Sí! ¡Eres una genia, Macarrona! Con lo que me gusta la comida es perfecto. ¡Claro, amiga! Podéis cocinar dos pasteles, uno para cada bebé. Y dentro podríais poner un relleno de color. ¡Ay, sí, sí! Si es niña, el color del relleno será rosita. Y si es niño, será azul. Y cuando lo cortemos, lo descubriremos. ¡Eso es perfecto, bonita! Amigas, amigos, dale a like, suscribiros y activar la campanita para que la revelación del género de los bebés de Alicia salga bien. ¡Por favor, es importante! ¡Sí, amigos y amigos! Y comentad si queréis que el relleno del pastel sea rosa o azul. ¡Macarrona, toma, bonita, toma! ¿Qué es esto, bonita? No será la factura de la luz, ¿no? ¡No pienso pagártelo otra vez! ¡Que no, macarrona! Pero si te acabo de decir que ahí dentro está el género de mis bebés. Si son niñas o niños, ahí lo pone. Sí, me encantaría que fueses tú la que coloque el relleno de los pasteles. Serás la única que lo sepa. ¡Ay, bonita! ¡Qué emoción! Esto significa mucho para mí. Prometo no decir nada, vaya amiga, ni aunque me ofrezcan un tomatito a la plancha. Macarroni, ¿quieres un tomatito a la plancha? ¿Un tomatito a la plancha? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, la chuga, sí! Toma, 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 cambio todo lo que tengo. Toma mi cartera. Toma todo mi dinero. Y toma, toma esto también, toma esto también. Dame eso, dame eso. ¡Vaya! ¡Hola, señor Cremoso! ¡Alicia, Macarrona! ¡Mis clientas favoritas! ¿A qué debo el honor de esta visita? Ya hacía tiempo que no os pasabais por aquí. Pues verás, señor Cremoso. Hoy necesitamos su cocina para hacer algo especial. Estamos organizando la fiesta de revelación del género de mis dos bebés. Necesito preparar dos pasteles. ¡Ay, la leche! ¡Qué emocionante! ¡Enhorabuena, Alicia! Claro que podéis usar mi cocina, pero... Tenéis que saber que Canelona está aquí. ¡Estáis dentro! ¡Ya sabéis cómo es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es el fin del mundo, tío! ¿Qué hacemos? ¡Maldita masa! No hay chisme que no me consiga renacer. ¿Qué hacemos, Macarrona? No quiero que se entere. Seguro que lo estropea todo. No te preocupes, Bonica. ¡No te preocupes! ¡Sígame, sígame! Ya verás, todo se arreglará. Vaya, vaya. Alicia y Macarrona. Estaba feliz pensando que no volvería a veros después del instituto. ¿Qué hacéis aquí? No, no, no es nada importante, Canelona. Solo vamos a preparar unos... Unos, a ver, a ver, unos macarrones, unos macarrones, unos macarrones. ¡Qué graciosa harina que... ¡Uy, se me ha caído! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mi zapato favorito? De mito. Me voy antes de que pase algo peor. ¡Ay, la leche Macarrona! ¡Qué buena eres! Sabía que contar contigo era la mejor idea. ¡Ay, tía! Sabía que funcionaría. Ahora que tenemos la cocina para nosotras, manos a la obra. Alicia, cariño, ya estoy aquí. Más que listo para cocinar. ¿Por dónde empezamos? Está bien, tortolitos. Haced los pasteles de vuestros bebés mientras yo me ocupo de algo muy importante por aquí. Muy importante. Adiós. ¿Me pone 10 tomatitos a la plancha, por favor? ¿Esta macarrona? ¡Ay, qué emoción, Juanvi! Vamos a cocinar la sorpresa más grande de nuestras vidas. ¡Sí! No puedo esperar para descubrir si nuestros bebés son niñas o niños. Cocinar juntos los pasteles es algo muy especial. ¡Sí, cariño, totalmente! Vale, creo que lo primero de todo, antes de empezar a cocinar, vamos a limpiar un poquito la cocina. Que la verdad que Canelona nos lo ha dejado todo súper sucio. A ver, vamos a ver si hay algo por aquí. ¡Sí, mirad! Una escoba. ¡Súper genial! Vamos a limpiar un poquito. Para que todo salga perfecto. Y para cumplir las condiciones de higiene. A ver, por aquí hay muchos tropicios. ¡Perfecto! ¡Genial! Dejaré la escoba en su sitio. Vale, cariño. Esto mejor también lo tiramos. ¡A la basura! Mira, cariño, aquí hay otro uniforme. Sí que estaba bien escondido. A ver. Ay, no sé yo. Esto creo que no me entra. Ahí hay un delantal. Creo que este mejor para ti, cariño. A ver qué bien te queda. ¡Sí! Estás guapísimo. Vamos a ver si a mí me está el delantal. Porque sería genial, porque si no me voy a manchar el vestido nuevo. A ver. ¡Perfecto! Se me sale un poco la barriguita, pero vendrá genial. Ahora los gorritos de cocineros. ¡Me encanta! Mira, Alicia. Aquí hay otro gorrito de cocinero. Este será perfecto para mí. Y estos calcetines también serán perfectos para mí. Ya estamos listos, cariño. Empecemos a cocinar. A ver las instrucciones, las instrucciones. ¡Aquí! A ver, a ver. ¡Sí! A ver, primer paso. Mezclar la harina con el azúcar en la maquinuta de pasteles. ¡Perfecto, cariño! ¿Me ayudas? ¡Marchando una de harina! ¡Aquí la tenemos! ¡Genial, cariño! Tienes que colocarla en la máquina. ¡Genial! ¡Así, así! ¡Perfecto! Ahora toca una de azúcar. Juanvi, cariño, tienes que buscar el azúcar. ¡Sí, ahí está! ¡Genial! Echaremos un poquito de azúcar y entonces lo mezclaremos. ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Espero que salga bien! ¡Esta masa ha salido perfecta! ¡Sí, Juanvi! ¡Ay, qué emoción! Vale, a ver. Paso dos, coger la masa y amasarla. ¡Vale! ¡Me pido hacerlo! A ver, a ver. Voy a dejar esto por aquí. Cogemos la masita y nos la llevamos a la mesita. Meclamos un poquito para que el azúcar y la harina quede perfecta. Y ahora un poquito en la mesa. ¡Genial! Nunca había visto a nadie que amasase mejor. ¡Cariño! ¿Qué cosas me dices? Ahora voy a coger el instrumental para amasar. ¡Ay, qué nervios! Espero que se haga genial el pastel. Cariño, ¿vas haciendo tú la segunda masa para el segundo pastel? ¡Por supuesto! ¡Marchando! ¡Genial! Yo de mientras amasaré. ¡Ti, ti, tri, tri, tri! Un poquito más. Un poquito. ¡Ay! La verdad que esto de amasar cuesta un poquito, pero bueno. Cariño, te ha quedado perfecto. Toma, amasa un poquito. ¡Tri, to, tri, 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 tri. ¡Genial! ¡Ya casi lo tenemos! A ver qué pone ahora en las instrucciones. A ver, a ver... Paso tres. Poner la masita en el molde correspondiente. ¡Genial! Vale, a ver... ¡Sí! Este es el redondito. A ver cómo queda. ¡Súper perfecto! Ahora tú, cariño, ahora tú. Colocamos el molde y... ¡Perfecto! Estos pasteles están saliendo genial. A ver qué dice más, a ver qué dice más. Siguiente paso. Colocar el glaseado y meter al horno. ¡Guame, cariño! Ya solo nos queda poner el glaseado. A ver si hay uno de color blanquito. A ver, a ver... A ver si hay algo en la nevera. ¡Sí! Creo que este será perfecto. Estoy realmente emocionada, amigas y amigos. Estos pasteles tienen que salir geniales. Vale, cariño. ¡Uy! ¿Qué será eso? ¡Cariño! Estos bebés están oliendo la comida y me están dando pataditas. Van a salir glatones. Como su madre. A ver, a ver... Ponemos el glaseadito. ¡Vaya, cariño! Esto ya es otra cosa. ¡Ha quedado perfecto! Pero es el pastel de revelación de género más precioso que he visto. Ahora me toca a mí. Colocamos el glaseado y listo. Ya tenemos los dos pasteles para nuestros dos preciosos bebés. ¡Qué emocionante, cariño! En breves vamos a saber si nuestros bebés son niños o niñas. Y falta ahora el paso final. Voy a por la bandejita para dejar los pasteles y poder hornearlos. Y entonces ya solo quedará que Macarrona lea si son niños o niñas y lo rellene con el color correspondiente. ¡Ay, qué emocionante! A ver, aquí está la bandejita. Un pastelito. ¡Perfecto! Voy a ir metiéndolo dentro. ¡Genial! Y cerramos puertas. Y ahora en la parte inferior vamos a colocar el pastel de abajo. A ver... ¡Genial! ¡Macarrona, ya está, ya está! ¡Ah, es tu turno, Macarrona! ¡Qué alegría, bonicos! ¡Enhorabuena por los pasteles! Pues es mi turno de poner el relleno de color rosa si es niña o de color azul si es niño. Ahora vengo, bonicos. ¡No os comáis los tomatitos a la plancha que os veo! ¡Venga, Macarrona! ¡Será sencillo, será sencillo! A ver, a ver... Voy a dejar el sobre aquí. Vale, tengo que coger el relleno de color azulito y de color rosita. Vale. ¡Ok! Dejamos los rellenos. ¡Perfecto! Sacamos la tartita. ¡Que no se queme! ¡Genial! ¡Uy! ¡Tito, tri, tito, tri! ¡Uy! ¡Eche! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Genial! Dejamos el pastel. Y ahora, la hora de la verdad. Solo tengo que abrir este sobre y... ¡Tarán! A ver... ¡Azúcar, huevos y leche! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Eso digo yo! ¡Es la lista de la compra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es el fin del mundo! ¡Oh, no! Me he dado a comprar como le habías pedido. ¡Ay, la leche! ¡Será diablilla! ¡Esa niña! ¡Es una diablesa! ¡Ay, la leche! ¡Se va a enterar todo el supermercado! ¡Del género de los bebés de Alicia! ¡Como la amiga soy! El género de los bebés son... Pero, ¿qué clase de ingrediente o alimento es este? Disculpe, Bonica. Mi mamá me ha mandado a comprar esto. Y no entiendo qué es. ¿Puedes decírmelo? A ver, a ver. El género de los bebés de Alicia son... ¡No digas ni una palabra más! ¡Ni una palabra más! Trae eso aquí, trae eso aquí, Bonica. ¡Ay, ay! ¡Por los pelos! Ahora sí. Vamos con los pasteles. ¿Y el género de los bebés son... ¡Ay, lo que yo quería! Pasteles listos bonicos. Ya no falta nada. Ya le he puesto el color correspondiente de si son niños o niños. Gracias, Macarrona. No podemos esperar para saberlo. ¡En la fiesta de revelación del género de los bebés! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para saber el género de mis bebés. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Tchau. Mua. Mua. A continuación. Adiós. Adiós. Mua. 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 Mua.